No me digas nada que yo no te hago caso Voy de frente con el lazo, genesis en el vaso No me mires tanto que yo no te debo nada No me juzgues cuando quemo libras en tu cara Tu no sabes lo que dices, tu no me conoces Soy tranquilo, siempre quemo cuando grabo voces Lo que piensas, lo que opinas de mi te equivocas Positivo como Marley, humo de mi boca En la radio yo no sueno, lo hago undersoca Al carajo con tu industria como Waka Flocka No preguntes, lo que escribo es medio incoherente Por supuesto soy skater medio delincuente Lo que hago no lo entiendes, mala tuya tío Páginas mutilo como hierba las fumigo Tu no me compares, lo que opinas no compone Ya es bandana, moda, foca, alias Al Capone Yo no quiero enemigos que se mueran solos Esa es la que hay, esa es la que hay Yo no quiero enemigos que se mueran solos Yo no quiero enemigos que se mueran solos Esa es la que hay, esa es la que hay Esa es la que hay, esa es la que hay Mi cerebro nunca para, siempre voy al paso Soy el nerdo, cuatro puntos, ando sin retraso No tengo repaso y la nota siempre alta Ando por las calles, me dicen pa' volver alta De la música me burlo, yo la tengo en drones No te gusta como soy a mis cinco jones Que se joda, lo que digan sigue, es tu vida Loco prende uno y disfruta de tu clima Yo no quiero enemigos que se mueran solos Yo no quiero enemigos que se mueran solos Esa es la que hay, esa es la que hay Esa es la que hay, esa es la que hay Yo no quiero enemigos que se mueran solos Yo no quiero enemigos que se mueran solos Esa es la que hay Esa es la que hay, esa es la que hay Ha 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 Gracias por ver el video.